¿Podrías perdonarme, Maxi? ¿Cómo que Lourdes y Diego son amigos? O sea que... Diego no está enamorado de Violeta, en realidad. No, esa vez te estoy diciendo la verdad. No, no, te estoy diciendo la verdad. Por favor, créeme. Yo he intentado hablar con ellos, pero no me han hecho caso. Pero, no, no, ¿cómo? No, no, entiendo. Sé que piensas que soy igual que Lourdes y que Diego, pero no soy así. De verdad que yo no soy así. Y me da igual que me entiendas. De verdad que en este momento me da igual. Y no me fíjate así porque me da igual. Nati, escúchame. No, déjame sonar. No quiero estar con una mala persona como yo. Nati. Nat, necesito mostrarte algo. Lourdes, mira, te voy a contarte una cosa. Nat, es muy importante venir y sentarte. Te quiero mostrar. No. No, he hablado con Maxi y le he contado todo. No, no, yo ya te dije que para mí, vos y Maxi son dos planetoides todavía no encontrados. Si te querés arruinar la vida, Nat, hacelo. Pero yo no voy a ser tu cómplice. Yo he sido tu cómplice mucho tiempo. Pero hoy... Natalia, ya estoy demasiado nerviosa. Bastante tuve hoy con haber visto a León salvar a Violeta de nuestro plan. ¿Nuestro plan? Sí, yo me intenté comunicar contigo, pero no pude. De igual yo estoy segura que él va a cumplir con su parte del trato. Nat, deberías haber visto a Violeta totalmente destruida arriba del escenario. Casi se desmaya, pero no, tuvo que venir ese león a salvarla. Natalia, yo nunca he sido parte de ese plan. Simplemente... Natalia, estás hablando mucho. Suficiente por hoy. Es que... Te quiero mostrar el tema. Estoy conveniente del tema para el show de fin de año, Nat. Y quiero que me des tu opinión. Así que escucha y después aprendí. Bueno. ¿Y? ¿Y qué? Y los aplausos. Muy linda, te felicito. Linda, Natalia, este tema es hermoso. Vos viste lo que es la melodía, las palabras son súper profundas. ¿Es genial o no? Es horrible, Ludmila, es horrible. Yo sabía que no te podía pedir una opinión a vos, Nat. Los celos y la envidia hacen que no puedas ser sincera conmigo. Nunca reconoces mi talento, Natalia. No sé por qué me odias tanto. Es que no te odio, Ludmila. ¿Qué es ese el problema? No te odio. Si te odiara todo sería mucho más fácil, pero por apoyarte perdíos todo. No sé de qué estás hablando. De ti, Ludmila, que no puedes escribir una canción de amor porque nunca te has enamorado. Nunca te vas a enamorar y sabes lo que es el amor. ¿Y vos qué sabés? Yo me estoy a punto de ponerle una vida con Federico. ¿Ah, sí? Sí, hasta que se dé cuenta de cómo es realmente. Y si empezamos a tirar ideas entre los cuatro, por ahí se nos ocurre algo ahora, ya. Sí, está bueno, Andrés. ¡Ay, Nati! Vení, Nati. Estamos acá por juntarnos a tirar ideas para el tema. ¿Querés sumarte a ver si podés aportar algo? No, no puedo porque me están esperando en casa y me tengo que ir ya. Nati, pará. He dicho que no puedo. Pero... Maxi, ¿pasó algo entre ustedes? No sé, te lo salió corriendo. No, no, no. Camila, ¿vos no hablaste con Fran o con Violeta? No, no, ¿por qué? ¿Qué tiene? O sea que ustedes no saben nada, o sea, no se enteraron de lo que pasó. Lo que sabemos es lo que se vio en Yumix, que estuvo increíble, pero... Maxi, ¿pasó algo más? Es que de verdad que si yo se los cuento, no me lo van a poder creer. Chicos, Nati sabía todo. Y la verdad es que no tuvo más remedio que contármelo. ¿Y por qué no dijiste nada? Yo intenté, o sea, me llamé a Violeta, no me pude comunicar. Para contarle todo lo que estaba pasando. Entonces ahí hablé con Fran y me dijo que ya sabían todo. Yo no entiendo por qué Nati no me lo dijo antes. No entiendo por qué no habló, ¿no? Bueno, bueno, pará, pará. Tampoco seas tan duro con ella. Nati es una víctima más de Ludmila y Diego. Claro. Ludmila la pudo haber amenazado para que no diga nada. Sí, está bien, pero ni siquiera pidió ayuda, ¿entienden? No dijo nada. Bueno, bueno, a lo mejor lo intentó. A lo mejor quiso y por miedo... Por eso después se acercó a pedirte disculpas. Por haberse quedado callada. Ella, para ella debe ser muy difícil traicionar algo. Sí, sí, yo entiendo eso. Entiendo que está arrepentida también, pero... Entonces ya no le des vueltas. Yo sé que sientes muchas cosas por Nati. Así que tal vez su manera de pedir ayuda es diciéndote la verdad. Y así tal vez se pueda alejar de Ludmila definitivamente. Ahora, esperen, hay algo que no entiendo. Qué raro de ti, ¿eh? Sí, después te plizcamos, Nati. Sí, no le das. Sí, sí, sí. Nati, 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 Nati. Dejá de escaparte. Es que tengo prisa, me tengo que... Pero no, Natalia. Yo te suelto si me prometés que no te vas a ir. Te lo prometo. Ok. Aparte no tiene ningún sentido que sigas corriendo por todos lados porque te voy a seguir por donde sea, ¿ok? Yo sé que vos estás pensando en mí todo el tiempo. Y ¿sabes por qué lo sé? Porque yo también estoy pensando en vos. En nosotros. ¿Entendés? Entonces... ¿Qué? ¿Qué? No, no, lo prometiste. No, no. Ok. Y tampoco creo que vos seas igual que Ludmila. Ni que Diego. Sí me parece que te equivocaste al callarte lo que sabías. Lo podrías haber dicho, podrías haber pedido ayuda. Pero lo más importante de esto es que te arrepentiste. Y que te diste cuenta de tu error. Y otra cosa que yo te quería decir es que no quiero estar más lejos tuyo. Yo te quiero, Nati. Te quiero mucho. No me vas a decir nada. Sí, sí, te voy a decir algo. Pero es que no se me ocurra nada porque yo no creo que haya escuchado lo que tú has dicho porque yo he entendido que... Sí, sí. Lo que te dije es así. Yo no quiero pasar un segundo más lejos tuyo. Y te quiero. Te quiero muchísimo. Ahora tampoco sé qué decir. No. Nati, no hace falta que te digas nada. ¿Y ustedes dos? ¿Qué pasa? ¿Escribieron algo? ¿De qué? Ay, olvídense. ¿Sabes qué? Yo nunca pensé que Max iba a estar de nuevo y antes que yo. Es muy malo lo que decís. Ay, sí, tenés razón. Lo que pasa es que estoy tan de mal humor. ¡A veo! ¡A veo qué ves! ¿Por qué estas caras de... de estas caras? ¿Qué pasó? Lo que pasa, Beto, es que tenemos que entregar el tema del show y todavía no se nos ocurre nada. A ver, en estos casos, para mí... ...y todo lo que aprendimos en estos años en el estudio. Lo que disfrutamos, lo que crecimos. Tiene que ser un tema para celebrar lo que nos pasa con la música. ¿Lo que les pasa con la música? Sí, sí, es imposible componer una letra en tan poco tiempo. ¡No podemos! ¡Beto, no es lo que hacemos! 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 ¿Sabes qué otra cosa me gusta también? Tu sonrisa. Tu sonrisa con todos esos dos dientes perfectos, uno de los otros, un cándaro, no puedo dejar de mirar. Y quema, se quema. Y tus ojos. Maxi, ¿te podés ir que tengo calor con Natalia? No, 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 para, quema, se quema. Maxi, ¿te podés ir? ¡Rumila! Sí, Lucila, ya todo el mundo sabe mi nombre. ¡Te podés ir! Bueno, vale, nos vemos después. ¿Sí? Natalia, yo te dije que te estás arruinando la vida con este chico, ¿no? ¿Qué quieres, Rumila? Mostrarte un tema nuevo que compuse. Escuchá. Si es por amor, todo será verdadero. Si es por amor, doy todo lo que soy. ¿Te gustas? Sí, muy bueno. Me gusta, te felicito. Gracias. Yo no sé por qué la gente dice que yo no puedo componer un tema de amor. Si Nat, yo sé perfectamente que cuando uno está enamorado, puede ver a esa persona tal cual es, sin importar los defectos, los errores, o cuánto se pudo haber equivocado. Nat, cuando uno está enamorado, quiere que la otra persona sea feliz porque su felicidad es la tuya. ¿Entendrás? Sí. La música también la ha compuesto Violeta. No, Natalia, yo compuse todo yo. Venga, Rumila, que nos conocemos. Pero está bien, ha dejado que Violeta te ayude. Es un gran paso. Te felicito.